Marley Festeja su primer cumple con Mirko Marley festeja su primer cumple con Mirko, todo tiene otro significado ahora Marley está cumpliendo 48 años, y su festejo es viajando por el mundo, junto a su equipo de producción y su pequeño hijo, el dulce Mirko, ya consagrado como una mini estrella en las redes sociales y la televisión En el día de su cumpleaños, el conductor de Telefe, quien también será este domingo quien lleve adelante la ceremonia de premios Martín Fierro, hizo una publicación donde su hijo es el protagonista, mientras posa con un gorro azul grande, para la cabecita del bebé, que dice a Pivirtay El mejor cumpleaños de mi vida, el primero como padre Todo tiene otro significado ahora. D. expresó Gnieve desde su cuenta oficial de Instagram, para sus más de 3 millones de seguidores La imagen súper tierna, superó los 230 mil me gusta, en menos de 10 horas Además, desde la cuenta que el presentador administra con el nombre de Mirko, también compartió una fotografía del nene con un globo azul y una sonrisa gigante Festejando el cumple de mi papá ¿Cómo escribió? En unos pocos minutos superó los 10 mil me gusta ¡Suscríbete al canal!